Hola, mi nombre es Herma, soy vecino de acá del centro. Me parece óptimo que hayan empleado esa modalidad últimamente, ya que estaban bastante deplorables la vereda. Con su referente recolección de residuos, muy conforme, en tiempo y forma, con el sistema de contenedor muy bueno. Gracias por ver el video.